Música Hola, me llamo Elena, esta es mi madre y se llama Decide y va a contar el cuento de Villarina, que me gusta mucho. Buenos días, yo soy Decide, la mamá de Elena, y les voy a contar El retorno de Villarina, que es un cuento que a Elena le gusta mucho, porque se lo cuenta mucho su abuela y yo también se lo he contado mucho. Se llama El retorno de Villarina, un cuento de osos, uruguayos y humanos. ¿Alguien sabe lo que es un uruguayo? No, pues la sorpresa que he traído tiene mucho que ver, así que os voy a leer el cuento. Dice capítulo 1, mi primer invierno en la osera, ¿la osera sabéis lo que es una osera? Donde duermen los osos. Dice, me llamo Villarina, tengo dos años y soy una osa parda. La historia que os voy a contar comienza el día en que mis hermanos y yo nacimos. Fue en una cueva pequeñita, que mi madre había excavado debajo de una gran piedra. La osera, así se llamaba nuestra casa, fue nuestro hogar al principio. Éramos tan frágiles que nuestra vida dependía de la leche y el calor de la mamá. No teníamos pelo, pensábamos menos que este libro y éramos ciegos, no veíamos nada. Afuera era invierno y el bosque estaba cubierto de nieve. Cuando mamá supo que mis hermanos y yo estábamos de camino, comenzó a comer muchas castañas y bellotas para ponerse gorda como una peonza y así poder fabricar leche rica y nutritiva para nosotros. Además, dentro de nuestra osera, respiraba más despacio y hacía que su corazón latiese más lentamente que de costumbre. Así es como ahorraba energía. Ella sabía que el invierno sería largo y largo y no podría salir a buscar comida. Nuestra mamá era increíble. Un buen día, cuando ya llevábamos cuatro meses en la oscura cueva, llegó la primavera. Los rayos del sol derritieron la nieve, acumulada en la entrada de nuestra osera. Por fin, podríamos salir al exterior. Teníamos tantas ganas de saber qué era lo que nos esperaba afuera, que mis hermanos y yo nos pusimos a correr y a saltar como rojo. Osezno, Trubio, Urrielu, Vidarina. Mamá nos estaba llamando y como con estos gritos no podíamos oírla, tuvo que rugir con toda su fuerza para llamar nuestra atención. ¿Veis? Estaba rugiendo la mamá de Vidarina. Ahora escuchadme con atención, Osezno. Esto que os voy a decir es muy importante si queréis sobrevivir en el bosque. Entonces mamá nos dio los tres consejos que todo eso oso debe conocer. Primero, llenar el estómago siempre que se pueda. Segundo, prestar atención a los peligros del bosque. Y tercero, mantenerse alejado de los hombres. Mamá también nos dijo que cuando la bisabuela era pequeña, había cientos de osos como nosotros en estas montañas. Ahora, ahora solo quedan 130. Eso es algo terrible. Por eso tenemos que estar tan atentos a los peligros del bosque. Capítulo 12 La gran despensa del bosque Después de un invierno tan largo, estábamos muertos de hambre. Era el momento de aprender la lección más importante, como llenar nuestras panzas y ponernos gorditos. Mamá nos enseñó los lugares donde buscar alimentos, cómo conseguirlo y todos los secretos que un oso pardo debe conocer para aprovecharnos de las maravillas que el bosque puede ofrecer. Nuestra mamá era la mejor, como todas las mamás, ¿a que sí? Ella caminaba adelante y nosotros jugábamos a poner nuestras patas sobre las huellas que dejaba la nieve. Teníamos que dar saltos para alcanzar sus grandes zancadas. Era muy divertido. Mira, ¿veis? A ver ¿Cómo van detrás de su mamá? Tres Hay tres Mientras avanzábamos, mamá nos explicó que algunas veces, durante el invierno, algunos animales que no hibernan como nosotros pueden morir de frío. El bosque es nuestra despensa y la nieve funciona como una gran nevera, dijo mamá. Seguramente encontremos bellotas y castañas del año pasado. Y si mi olfato no me engaña, bingo, hay un animal enterrado en la nieve. Era un corzo. El pobre se había roto la patita y no pudo sobrevivir al invierno. Algo tan triste era una suerte para nosotros. Mis hermanos y yo pudimos comer y mamá recuperó toda la energía que había utilizado para alimentarnos durante el largo invierno. Una vez tuvimos las panzas llenas, mamá tapó los restos del animal con ramas y nos dijo, Si nos damos un atracón, después nos dolerá la tripa. Mañana volveremos y comemos más. Esperemos que para entonces los buitres o los lobos no se lo hayan zampado todos. Seguimos descendiendo ladera abajo. Por el camino, mamá nos demostró lo hábil que puede ser un oso cuando de buscar alimentos se trata. Se agarró al tronco de un cerezo y lo agitó para que brillantes frutos rojos cayeran a suelo. Los tres osesnos nos abalanzamos locos de contento sobre el manjar. Es una suerte que los osos comamos tantos tipos de alimentos. ¿Veis que están comiendo aquí cerezas? Pensaba yo en lo genial que es ser un oso cuando de repente... ¡Catapluf! ¡Plaf! ¡Cruf! ¡Oh! Se cayó. Un estruendo enorme. Nos asustamos mucho porque los osos no tenemos una buena vista. Nuestro oído sí es excelente. Mamá nos empujó detrás de unos adultos y nos dijo que debíamos permanecer callados. ¿Pero qué pasaba? Miré de rojo hacia el lugar de ruido y vi a un oso pardo, enorme y oscuro, dándoles al paso a una colmena. Sus garras eran tan grandes que varios trozos salieron disparados por el aire. Las abejas parecían enfadadas y zumbaban como locas a su alrededor. Con lo que les había costado fabricar esta miel... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Mamá nos contó en voz baja que los osos nos encantan la miel y las larvas de las aveses. Por eso nos llaman osos bolosos. Mi hermano Trubio comenzó a salir de su escondito. Se le estaba haciendo la boca agua con esa miel tan rica. Y pensó que quizás el gran oso pardo no le importaría compartir un poco. ¡No! Gritó mamá agarrando a Trubio de una pata antes de que el enorme oso lo viera. Ese oso está en celo, buscando osas con las que aparearse. Podría incluso atacar a un pequeño sedno como tú con tal de conseguir su objetivo. Estuvimos observando al precioso oso hasta que se marchó. Cuando acabó con la miel, fue a rascarse la tripa y la espalda contra el tronco de un poble. Mamá nos contó que con su olor avisaría a otros machos de que él ya había pasado por allí. Unos días después, la primavera ya había llenado el bosque de flores. Los pájaros cantaban sus mejores melodías, tratando de encontrar novia entre las hembras de los alrededores. Mi familia y yo comíamos hierba en una pradera. Por el prado revoloteaban montones de mariposas. Y como me encantan sus colores tan vivos, me distraje persiguiendo a una de ellas. Llegué a unas rocas de entre cuyas grietas salían algunas ramas. Seguro que soy capaz de trepar como mamá, me dije. Enqué las uñas de mis patas delanteras en la roca. Y empecé a trepar. Ya casi había llegado a lo más alto cuando... ¡Zas! Resbalé y me caí. Perdí el conocimiento. Al despertarlo veía todo borroso y me costaba caminar el río arriba. No recordaba cómo llegar a la pradera donde se encontraba mi familia. Estaba perdida. De repente, sentí que mis patas no me respondían. No podía moverme. Entonces me di cuenta de lo que pasaba. Aunque nunca antes había visto uno, supe que los dos que me estaban sujetando eran humanos. Se trataba de unos turistas que estaban de excursión por el bosque. Habían visto que yo estaba herida y quería llevarme a un lugar donde pudiera curarme. Por eso lo supe después. En aquel momento estaba muerta de miedo. Pero tan débil que me fue imposible defenderme. Luego me desmayé de nuevo. Cuando desperté, me encontré rodeada por un montón de humanos que a mí miraban con cara de preocupación. Hablaban entre ellos. Unos decían que era mejor devolverme al bosque. Y esperar a que mi mamá volviese a buscarme. Eso era lo que yo más quería en el mundo. Otros pensaban que si me dejaban en el bosque podría morir. Me llevaron a un lugar donde unos señores llamados veterinarios me conectaron a unas máquinas que me ayudaron a respirar. Me daban de comer a través de un tubito. Me tomaba la temperatura y me echaban gotas en los ojos para que recuperara la vista. Fueron muy buenos conmigo. Con tantos cuidados pronto empecé a sentirme mejor. La prueba es que cada vez echaba más de menos corretear por los prados con mis hermanos. Por la noche cerraba los ojos y pensaba en mi familia. Tenía miedo de olvidarme de ellos y de todo lo que me había enseñado mi mamá sobre cómo sobrevivir en el bosque. Fue maravilloso el día en que por fin pude levantarme de la cama y poner mis patas sobre la hierba del jardín. ¿Qué hace aquí un bicho peludo como tú? Fue lo primero que escuchaba salir de meditación. Vi que un pájaro grande y negro, con cejas rojas y pecho verde cobrizo, me miraba presumido desde la rama de un árbol. Soy una osa, le dije, y estoy muy orgullosa de mi pelaje. ¿Y tú qué eres? Yo nunca había visto un pájaro como aquel en el bosque. Vaya pregunta, contestó el pájaro. Soy un uruguayo. Entonces abrí una increíble cola en forma de abanico y era lo más bonito que había visto en mi vida. ¡Guau! Era un animal magnífico. ¿Y cómo he podido no ver nunca a alguien como tú? Me contó que los uruguayos cantábricos viven en las mismas montañas que los osos pardos. Lo que sucede es que se quedan tan poquitos que es muy difícil llegar a verlos. Los cazadores, las vallas de pinchos y las faltas de comida han acabado con buena parte de los uruguayos. Además, los zorros y los abalíes comen los huevos que ponen los uruguayos. Por cierto, me llamo Mancín. Yo soy Villarina. A pesar de sus plumas y de mi pelo, Mancín y yo nos hicimos amigos. Fue él quien me explicó que estábamos en un centro de recuperación de animales, donde personas expertas se encargan de cuidarnos. En este lugar, me contó Mancín, se incuban huevos de uruguayo de forma artificial. Cuando nazcan los nuevos polluelos, los soltarán en el bosque. Que quizás así algún día consiga volver a tener una gran familia. Unos meses después, Mancín se marchó. Era mi mejor amigo y lo echaría mucho de menos, pero también me puse contenta porque me dijeron que había vuelto al bosque. Lo primero que haré cuando salga de aquí, me había dicho Mancín, será llenarme la panza de arándanos hasta que no pueda más. ¿Qué gana tenía yo de hacer lo mismo? Todos los días imaginaba a Mancín comiendo arándanos y cantando sus mejores canciones de rama en rama. Era muy buena cantante. También pensaba que en mi familia, aunque reconozco que me daba miedo volver al bosque, sería capaz de recordar todos los consejos que me había dado mi mamá. Y un buen día, llegó el momento. Me pusieron un aparatito en la espalda para que los humanos que me cuidaban supieran dónde estaba y se me encontraba bien. Eso me hacía sentirme segura. Me metieron en un coche y me llevaron de vuelta al bosque. Al llegar no lo pensé dos veces. Salí de la jaula y empecé a correr loca de contenta. Me iré hacia atrás, hacia los hombres que me habían liberado. Y recordé uno de los consejos de mamá. Manteníos alejados de los hombres. En realidad, los humanos no eran tan malos. Me había curado y dado de comer. Y ahora me habían devuelto a mis queridas montañas. Durante los meses siguientes, a veces descubría a alguno de ellos observándome, desde una roca o escondido tras un arbusto. Aún hoy los veo. No me molesta porque sé que quieren aprender más sobre las costumbres de los osos para ayudarnos en lo que puedan. Me preguntaba a menudo dónde estaría mi mamá y mis hermanos. ¿Volvería a verlos algún día? Pero lo importante era prepararme para el invierno. Un día, mientras buscaba comida, vino hasta mí un olor familiar. Acerqué mi hocico al suelo y caminé en dirección que me indicaba mi olfato. Cuando levanté la vista, un enorme abanico me deslumbró. Ya había visto esto en alguna parte. ¡Mansín! Era mi gran amigo lorugayo. Estaba haciéndole una demostración de canto a una guapa uruguayina, con cara de enamorada. ¡Millarina! Esclavo mi amigo. ¡Qué alegría! Mira, he encontrado una novia. ¡A qué guapa! Pero no es lo único que he encontrado en el bosque. ¡Mansín! Cuando me preguntaron las preguntas de mis hermanos, mi mamá me dijo. ¡Millarina! Esa es la página web de FAPA, que es una asociación que de hace muchos años trabaja para ayudar a osos como yo. Gracias a ellos y a niños como vosotros, los osos pardos, podremos seguir correteando por los bosques de la cordillera cantábrica. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta sobre el cuento? ¿Cuántas preguntas? ¡Venga, Leti! Está muy bonito. Pero es una pregunta. ¿Te ha gustado? Vale. ¡Venga, David! Me ha gustado mucho, me ha encantado. Joshua. A mí me ha gustado mucho, me ha encantado. ¿Pero no me van a hacer una pregunta? ¿Cuántas preguntas se llaman los hermanitos? Uno se llamaba Trubio y el otro... no me acuerdo. No me acuerdo, ¿se llama? No me acuerdo, ¿cómo se llama? Ah, bueno. ¿No se acuerda? No, se llama, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Yo no. No, no. Yo no. Bueno, pues otra pregunta. Es que el nombre en realidad... No, quería ir a la madre de Elena. Lucía. ¿Cómo se llamaba la madre? La madre se llamaba María. Era una osa que se llamaba María, porque era muy grande y se llamaba María. Lola, ¿vas a hacer una pregunta? Está muy bonito. ¿Te ha gustado mucho? ¿Sí? Y Clara, ¿tú me vas a preguntar? Está muy bonito. Ah, muy bien. Solo eso. Pues como a todos os ha gustado el cuento, os voy a hacer un regalito. Pero tenéis que venir de uno en uno, si no, no. Venga. Elena, primero. Ven, pues. ¿Os acordáis lo que era un uruguayo en el cuento? No. ¿Qué era? Un gallo. Un gallo, pues yo he hecho un pajarito. Un pajarito que vuela. ¿De verdad? Que mueve las alitas. ¿De verdad? Sí. Este es para ti. ¡Hola! Lo puede colorear, ¿eh? Como queráis. Venga, David. Mira, lo coges por aquí y mueve las alitas. ¿Vale? Lola. Clara. Mira, tienes que coger por aquí y le voy a dar la colita. ¿Vale? Lucía. Yo sé cómo se mueve. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te gusta? Claro. José Manuel. ¿Vale? Despacito, si no se rompe. ¿Quién va a orentar? Despacito. Despacito, ¿eh? Que no lo rompes. Yo esto lo aprendí en el cole cuando era como vosotros, ¿eh? Ustedes tenéis que aprender muchas cositas para que no se os olvide. ¿Vale? ¿Qué? Para ti. ¿Te gusta la vida? ¿Te gusta la foto? Chomichón. Bueno. Y así. Ya. Despacito, ¿eh? Que se rompe. ¿Tú lo has hecho con piso? Es un secreto. Un día os enseño cómo se hace, ¿vale? Y se hace otra cosita también. ¿El qué? ¿Aviones? ¿Aviones, sí? ¿Aviones? ¿Aviones para ti? Para todos, ¿eh? ¿Quién va ahora? ¿Legis? No. Mirá la cosita, mirá de la colita de ti. ¿A qué te gusta? Claro. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Qué cuido, Paisú? ¿Está gustando? ¿Tenéis todo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Gracias!